Continuando, sobre la seguridad en el tramo 2, se llevará a cabo a través de dos tipos de seguridad, la operacional con todos los sistemas de señalización, monitoreo, comunicaciones, centros de control y la física a través de la presencia de la Guardia Nacional que estarán las instalaciones, se construirán las instalaciones y está puestas a instalaciones ferroviarias y turísticas. Van a proporcionar seguridad a las zonas arqueológicas, a las estaciones, a los paraderos, a los hoteles, a los aeropuertos, todo lo que es este tipo de instalaciones a través de patrullamientos en las vías, establecimiento de destacamentos y también a bordo del tren. En este tramo 2 estarán desplegados 375 elementos de la Guardia Nacional para proporcionar esta seguridad, apoyados con los helicópteros Augusta que estarán en el área y también a través de drones para garantizar la seguridad a los usuarios de este sistema. Gracias.